El servicio de neurofisiología trabaja de manera totalmente integrada con el servicio de neurología. De este modo podemos ofrecer una atención totalmente integral al paciente con patología neurológica. Concretamente, en el servicio de neurofisiología tenemos varias unidades. En la unidad de videolectrocefalografía y la unidad de polisonografía lo que nos permite es valorar el sistema nervioso central. La actividad bioeléctrica cerebral generada por las neuronas de la corteza cerebral puede ser registrada mediante la aplicación de unos electrodos en la superficie de la cabeza del paciente. Aplicando un gorro especial registramos esta actividad. Al mismo tiempo, sincronizamos una imagen en vídeo. Es lo que llamamos la videolectrocefalografía. Nos permite valorar actividad cerebral, digamos anómala o epiléptica en algunos casos, sincronizada con movimientos clínicos que puede hacer el paciente. Cuando el estudio es más prolongado y especialmente si lo realizamos por la noche, entonces hablamos de los estudios de sueño. Los estudios de sueño, además de valorar la actividad cerebral, valoramos otro tipo de variables fisiológicas. Con la actividad cerebral vamos a valorar fundamentalmente la arquitectura del paciente, de sueño. Es decir, nos va a dar un perfil de cómo duerme el paciente, de por qué se despierta y cómo es esa actividad cerebral, si tiene algún tipo de actividad epiléptica o no. Pero además valoraremos la cantidad de oxígeno que tiene la sangre, lo que llamamos la saturación, los movimientos respiratorios por si hace pausas de apnea o ronquidos y también los movimientos de las extremidades. Este último punto es fundamental para valorar no solamente crisis epilépticas, sino también para valorar episodios que pueda realizar el paciente por la noche como parasomnias. Hablamos de sonambulismos o simplemente somniloquios, que el paciente emita sonidos durante la noche. En el servicio de neurología y neurofisiología del Hospital La Luz realizamos todo tipo de estudios más o menos prolongados en función de cuál sea el problema neurológico que presenta el paciente. Estamos a su disposición para cualquier duda diagnóstica que usted tenga. Simplemente póngase en contacto con el hospital.